Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Toz. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren practicar su comprensión auditiva, que quieren escuchar conversaciones reales en español de dos güeyes mexicanos que somos Beto y yo. También hablamos de algunos temas de la gramática. Tenemos entrevistas como la semana pasada con Paloma. Hablamos de la jerga que usamos en México. Pero bueno, primero que nada, tenemos que agradecer a nuestros últimos mecenas. Ellos son Afam, Zacaría, ¿no? Sac, Julie, Amy o Ami, Rafik, Carlota y Ben, RC o RC y Seth. Gracias. Se lo agradecemos muchísimo, como cada semana. Gracias a ustedes podemos seguir haciendo esto. Y bueno, Héctor, ¿tú puedes creer que ya vamos para nuestro cuarto año? Ah, su madre. Es un chingo. Cómo huele el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Se pasa volando. Se va en chinga. Pero bueno, si quieren saber más sobre todo el contenido extra que ofrecemos, aparte de este show, pues visítenos en nuestra página web www.nohaytospodcast.com. Pero, bueno, Héctor, ¿cómo estanques? Qué pasión. Qué pasión por allá. ¿Nunca habéis escuchado eso de cómo estanques? ¿Cómo estanques? Alguien, no me acuerdo quién lo dijo, lo escuché con alguien, pero me gusta cómo estanques. Pues ya se siente la Navidad, ¿no? Ya estamos en la época decembrina. Este, hay decoraciones en las casas. Yo, yo no soy, yo soy bastante minimalista con las decoraciones, la verdad. ¿A poco? No, no le echo ganas, la verdad. No, no pones arbolito ni... Pongo, pongo un arbolito chiquito, así de esos que son así como de escritorio. Pero tiene sus asferitas, sus luces y todo. Pero ya, bueno, aquí en la alcaldía, delegación Benito Juárez, he visto, ya que todos están adornando sus casas, ya están adornadas las casas. Ahora se ha puesto de moda, no sé si tú has visto, el otro día estaba hablando de eso con el Tito, de que me mencionó que hay estos árboles de Navidad que son como un palo con ramas nada más. Ah, sí, güey. ¿Los has visto? Sí, sí, es la mamada hoy en día. ¿Esto qué? Sí, ¿por qué? ¿Tú sabes qué pedo con eso? Yo creo que es por la gente huevona que nada más quiere como comprar algo así más fácil de adornar. Sí. Y ya nada más lo conectas, lo compras, lo armas, lo conectas y ya estás. Pero sí es como una especie de declaración de moda o algo así, ¿no? O sea, es un estilo, no sé, art deco o algo así. Sí, pero sí, por mi casa he visto unos y también, pues he visto ya varios, pero no lo entiendo, ¿no? Porque no es como que tiene muchos, o sea, no es como así frondoso, ¿no? Como los árboles de Navidad como normalmente son. Pues es que ya ves que lo de hoy es el minimalismo, Héctor. Entonces, eso se ve, o sea, no puede haber algo más minimalista que un tronco con tres o cuatro ramas, ¿no? Ajá, sí. Entonces, yo creo que ya los hipsters quieren encontrar algo nuevo, ¿no? Sí. Como tú dijiste, es un statement, ¿no? Tal vez a la sociedad. Pero fíjate que me gustan, ¿eh? Me gustan. Estuve así de comprar uno. ¿De esos? Sí, uno de esos. Uno de esos. Porque la neta es que, pues, no voy a estar aquí en Navidad. Entonces, como que me da un poco de hueva poner todo y ya sabes, ¿no? El arbolito y las esferas y... Ok. Entonces, dije, ah, tal vez uno de esos sería buena idea, pero al final me dolió un poquito el codo. Sí. Y ya no lo compré. Sí, entiendo. Pero sí, las posadas, Héctor. Ya vienen las famosas posadas. Son un chingo de posadas, ¿no? ¿Cuántas son? Mira, yo no sé. Es que yo creo que las posadas es algo que, bueno, obviamente tiene un origen, ¿no? Este... No, no prehispánico. Es realmente con la colonización de México. Claro, claro. Este... Pero yo no sé si todavía la gente haga las posadas así como religiosamente en el sentido de que los hacen así todos los días. Este... Yo siento que ya, como decía Paloma en la semana pasada, como que ya la gente las hace más como por desmadre, pero todavía en México yo siento que sí hay el aspecto religioso, pero no sé si lo sigan así al pie de la letra, ¿me entiendes? Sí, pues yo creo que muchos de los... Bueno, yo, porque eso fue lo que me pasó a mí, muchos de los morros que van a las posadas no tienen ni perra idea de dónde viene todo eso, ¿no? Claro que no. Ellos nada más van a echar desmadre, a darle a su madre una piñata y a comer cacahuates. Sí, comer este... La colación, ¿no? La colación. Es una horrible eso, la colación. Van a comer colación. Ajá. Entonces, pues sí, yo creo que esos morros cuando crezcan y ya estén peludos, como tú y yo, ya pues se va a ir perdiendo, ¿no? Sí. Poco a poco. Poco a poco se van a ir perdiendo y... O sea, yo no sé de alguien que celebre las nueve posadas. ¿Tú conoces gente que cada noche del 16 al 24 de diciembre tenga ahí una fiestecilla en su casa? No, porque según como yo lo entiendo es más como de que, o sea, por ejemplo, el 16 es en mi casa, el 17 es en la del vecino, luego el 18 es la del casa del vecino de enfrente. Entonces, creo que así como que se van turnando, ¿no? O sea, pero eso es igual, es como... Siento que es más ser parte de una comunidad un poquito más cercana, ¿no? De que a lo mejor se llevan más chido, de que seguido arman desmadres ahí en la cuadra. Porque de nuevo, también yo creo que sí está el tema religioso, pero también es como el tema de nada más juntarse para comer y chupar. Una excusa, ¿no? Sí, un poco. Pero es chistoso, sí, porque yo no... De hecho, yo no sabía mucho sobre las posadas y me puse a leer un poquito. Sí. Y estaba pensando, bueno, la palabra posada significa pues como hospedaje, lodging, algo así, ¿no? Exacto. Entonces, como luego la gente dice, no, pues te doy posada, te puedo dar posada esta noche. Ajá, sí. Te puedes quedar ahí en el sofá cama o algo, ¿no? Entonces, según esto viene de que José y su morra, su esposa, María, estaban caminando, ¿no? Estaban caminando por nueve días. ¿Puedes imaginarte eso? Sí. Por nueve días desde Nazaret hasta Belém. Ajá. Y pues la gente era un poco jete, ¿no? La verdad. Sí. No les querían dar posada. Ajá. Entonces, imagínate, nueve días estaban ahí. Oye, haz paro, ¿no? Dame chance. Y no, nada, nada. Hasta que alguien ya finalmente les dio, pues les dio chance, ¿no? Ajá. Y ya pudo nacer el niño Jesús. Ajá. Es una historia muy profunda, dirías tú, o no. No, pues este... Es como esas historias clásicas, ¿no? De la... Ya, ya, exacto. De la historia. Y especialmente en México, ¿no? Al ser un país muy católico. En México, no... Yo creo que no hay tantas religiones. Hay por ahí algunos mormones, ¿no? Protestantes. Testigos de Jehová. Pero es este... Ahora sí que un tema... Sea como algo tan... Una posada, una fiesta muy religiosa o no. Siempre es como de que... Incluso en las posadas de trabajo, o sea, de que... Sí. Se canta la canción, ¿no? De... En el nombre del cielo. No sé si no más. Este... Vamos a poner una partecita de esa canción ahí para que la escuche. Todavía... Todavía se... Se canta. O sea, es como parte de la tradición. Y hay una banda que está afuera con sus velitas, ¿no? Cantando. Y otra parte que está adentro. Y es como un... Ya lo habíamos explicado esto en otro episodio de Navidad, pero es como un back and forth, ¿no? Como un ida y vuelta. Hasta que ya al final dicen, no, bueno, pues ya. Ni pedo. Ya te doy posada. Ya este... Sí. Aunque esta culera, este... Este cuchitril, ¿no? Donde te vas a quedar, este... Te lo... Te lo proveemos, ¿no? Te lo prestamos con mucho cariño. Sí. Exacto. Y como dicen, ¿no? A caballo regalado no se le ve el colmillo, ¿no? Exacto. Entonces... Y la idea es que la gente que está en la casa, en la posada, representan los... Los anfitriones, ¿no? La gente que estaba viviendo ahí. Y los güeyes que están cantando... Ajá. Son María y José. Sí. Yo creo que no sé. Sí, María y José, el burro. Ah, exactamente. Sí, el burro. Entonces le están diciendo... Pero ellos cantan... Bueno, los que están afuera dicen, no seas inhumano, déjanos entrar, bla, bla, bla. Ajá. Y los otros güeyes dicen, entren, santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Ajá. Y aunque es pobre la morada, o sea, está culero el cuchitril, os la doy de corazón. O sea, ajá. Es... Te lo doy con todo... Eh... Pues sí, de todo corazón. Con todo el amor posible. Hasta hace poco, no sabía qué era la verdad. No sabía. Soy honesto. No, y yo... O sea, es como a veces... Yo siempre que pienso en las posadas, pues pienso en fiestas, ¿no? En fiestas decembrinas. Pero también, pues sí, una posada es un lugar como un hotel, ¿no? También, este... Entonces todo tiene sentido, ¿no? Y bueno, en las posadas, este... Ahora sí que como en toda buena fiesta mexicana, pues hay el chingos de comida. Me gusta, pero no me encanta la comida de las posadas. Yo sé que ya, pues, mucha gente piensa que yo soy un pinche melindroso. Lo acepto. Pero la verdad es que el ponche, en mis 31 años de vida, todavía no le he agarrado el gusto al ponche. Como que, no sé, como que nada más un güey dijo, pues échale todo ahí. A ver, ¿qué más tienes? A ver, piloncillo, échaselo. Tamarindo pelado, órale. Ponle, este, ciruelas, te cojotes. Como que no hubo... Parece que no hubo tanta... Planeación. No sé, no. Tanta planeación. Fue como así al chingadazo, como dicen. Exacto. Pero no sé, ¿tú qué piensas? A mí si me gusta el ponche, no es mi bebida favorita. Definitivamente, o sea, si, no sé, ahorita me ofrecieron un ponche o un agua de horchata, preferiría tomarme un agua de horchata. Pero es como una bebida así igual... Yo creo que la gente ya siempre la conecta con las fechas, con las posadas, con las fiestas de diciembre, ¿no? Y la neta, en diciembre luego hace frío, entonces el ponche es como algo así calientito y así como que te lo chingas así, pues no sé, en la noche, estás afuera, ¿sabes? Están rompiendo la piñata y dices, ah, pues ahorita igual y sí se me antoja un ponchecito. Pero también no es así como que, bueno, la mejor bebida que existe, ¿no? También, a lo mejor es melindroso de mi parte, pero no siempre se me antoja, la neta. Sí, sí, sí. O sea, yo puedo entender, ¿no? Como, no sé, sí te imagino un día, tal vez en Veracruz, ¿no? Pero en la Ciudad de México, están rompiendo la piñata, tienes un zarapito encima, estás con las dos manos agarrando tu tazón de ponche. Sí, sí puedo verlo. Pero, ¿sabes? La cosa es que me empalaga mucho el ponche también. Sí, es bastante dulce. Empalaga de amadres. Pero sí, algo que sí, que, bueno, todo el ponche y la comida y todo eso da, es que sí hay un aroma muy característico de las posadas. Por toda la combinación de alimentos que hay ahí. Y es un ambiente chido, la verdad. Es un ambiente bastante chido. Algo que se come mucho también durante estas épocas son como los buñuelos, ¿no? O las hojuelas, ¿también les llaman? Yo las conozco como hojuelas. Ajá. Sí, que creo que es básicamente lo mismo, pero creo que la forma es lo que cambia. Pero igual, o sea, es algo, este, igual creo que le ponen piloncillo, ¿no? A las hojuelas. Sí, sí, sí. Y saben perras, la neta. O sea, sí es algo así como, este, yo tengo una exnovia como que siempre en diciembre, así, su jefa hacía, este, estas hojuelas o los buñuelos. Y así, y era un día especial de diciembre, nos juntábamos a comer. Ah, su madre loco, como, este, me gustaba ese pedo, ¿no? Y son ese tipo de tradiciones también de que, oye, hoy tu tía, este, no sé, Lupita va a hacer, este, hojuelas. Entonces, este, hay que caerle a su casa, ¿no? Y ya se junta la banda, ya comen todos hojuelas, ¿no? Y al final terminas así súper lleno, ¿no? Porque, pues, es pura pinche, puros carbs, básicamente. No es apto para los, ¿cómo se llama? Los ketos, la dieta. No va a funcionar eso. No, no, no. Pero, pues, la gente hace una excepción. Bueno, ¿qué estoy diciendo? La gente nunca, la gente le vale madres realmente. La gran mayoría de la gente nos vale absolutamente madres los carbs. Pero, este, sí, esas que tú dijiste, esas sí me maman las hojuelas. Esas sí, para que veas, ahí sí, las que quieras, me las como. Pero, sí, ¿qué otra comida de los tamales, yo creo, no? Sí, pues, ese tipo de, al final todo lo que es comida mexicana, igual, a veces se sigue reciclando, ¿no? Cada fiesta. Hay algunas cosas más específicas, pero, ya sabes, de que tostadas, tamales, por ahí luego sirven pozole también. Yo creo que, pues, al ser un platillo caliente, se sirve. Sí, pero sí tienes razón. Las cosas características de las posadas son el ponche y los buñuelos o las hojuelas. Esas son. Y las hojuelas sí están buenas. Se las recomiendo. Si no las han probado, están buenas. Pero, fíjate, yo como nunca tuve un trabajo normal, yo no sé lo que es una posada de trabajo. Pero muchos de mis amigos me han dicho, ah, es que tuvimos una posada en la oficina y así. Tú sí fuiste Godinez un tiempo de tu vida, ¿no? Sí, sí fui. ¿Cómo fue eso? Me tocó, me tocó, este, vivir algunas posadas. Y se ponían chidas, la neta. O sea, pues, a mí me gusta, tú sabes, yo soy una persona muy sociable. Claro. Entonces, este, pues, la posada, yo trabajaba en una empresa bastante grande. Entonces, era como la oportunidad para que varias, este, digamos, escuelas de diferentes, no de diferentes estados, de diferentes ciudades en el mismo estado, nos juntáramos todos ese día de la posada de trabajo y, pues, conviviéramos, ¿no? Así, este, y ya sabes, igual era de que, básicamente, yo creo que es lo mismo en todos lados, ¿no? De que la cena y a veces hacen como un, este, un, no sé, ¿qué se puede decir? Como, básicamente agarras la peda ahí en el, en una, no sé, en un salón de fiestas o a lo mejor en un restaurante a veces, ¿no? Y también depende, ¿no? De la empresa, ¿no? A lo mejor a veces son un poquito más, este, como cuadrados, ¿no? De que no, 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 este, nada más va a ser comida y ya cada quien se va a su casa. Pero a veces sí es de que, no sé, hay una fiesta y todo esto, ¿no? Y ya sabes que, pues, los mexicanos buscamos cualquier excusa para, para, este, hacer una fiesta. Entonces, este, esta era la oportunidad, ¿no? Así, y la gente, y yo creo que eso es algo también mucho de, pues, también del ambiente de trabajo y también de las, de la Navidad en México, ¿no? De que toda la gente lo usa como una excusa para ponerse ropa formal. No sé si tú lo puedes, este, corroborar. Pues, ropa, yo creo que ropa formal, pues, sí, sí, como que, sí, es una excusa, ¿no? Para ponerse o ropa de frío o ropa formal, para, para variarle un poco, ¿no? A lo mismo de siempre, de tu camiseta de la América con unos jeans, ya, ya mejor te pones algo, te vas a, no sé, a Sara, comparte una camisa o algo. Pero si piensas así, en las cenas a lo mejor de, de este, no sé, de Navidad o de Año Nuevo con tu familia, yo, yo siento que sí, siempre como que los tíos, las tías, hasta, tú cuando estabas morro, te decían, oye, Beto, ponte tu camisa de botones, ¿no? Y, este, no sé, volea tus zapatos, ¿no? No vayas a ir ahí con tus Nikes de total noventas o algo así. Ah, la madre, sí, me cagaba eso. Yo decía, ¿por qué? Yo, he hecho una Navidad perfecta, una posada, para mí es en pijama realmente, me gusta más. Me da, porque así ya acaba, ya todos se van a la chingada y ya te vas a dormir y ya estás listo, güey. Sí. Imagínate, pero, sí, no, vestir, eso es una de las cosas que más odio. Sí. Vestirme así con camisita y trajecito y, este, zapatos bien boleados. Pero, sí, la gente, a mucha gente sí le gusta, es como una excusa, ah, pues vamos a la posada, a casa del tío Yeyo. Ajá. Este, me voy a sacar mis pantalones acá, bien, bien chidos. ¿Tú cómo ves? A ti sí te late. ¿Qué? Sí, como que ser más formal en una posada. No, la neta es que ya no, no, este, yo siento que también, volviendo al tema del trabajo, a veces como que es un poco una obligación, ¿sabes? A veces es como de que, ay, güey, pues no vayas a ir así, este, al final como que todos tienen que mantener, aunque sea por lo menos la primera mitad de la posada, este, sí, verse aquí con la corbata, ¿no? Bien puesta y bien peinados y todo el pedo. Sí. Este, pero ya a lo mejor ya después ya hasta, ¿sabes? Se quitan la corbata, ¿no? Y están así ya, este, ¿cómo se llama? Malacopeando. Sí, ya están ahí twerking en la, en frente de los morros y todo. Pero, pero al menos al principio sí es como una, una forma de, de, no sé, de demostrar que lo estás tomando en serio de alguna manera o que tiene cierta como etiqueta, no sé, no sé qué sea, pero como que nos encanta ese pedo de alguna manera. Y ya se volvió una tradición, ¿sabes? De vestirse muy acá, muy fresa, muy formal. Sí, un poco, sí. ¿Y tú tienes posadas este año, por ejemplo? No, no, fíjate que, este, que normalmente ahora, bueno, lo que hace mucha gente es de que tiene posadas este, con sus amigos, ¿no? Así de, más que posadas también se podría llamar que es como una cena navideña, ¿no? Y muchos grupos de amigos tienen cenas navideñas. Este, este, pues yo con mis amigos de Veracruz me habían dicho, oye, hay que armar una cena y la chingada. Hay un cuate que, que le gusta cocinar. El Memi, no sé si te acuerdas del Memi. ¿El Memi? No, me acuerdo del Maquita. No, el Memi es un güey, ese fue el güey que dijo de que para qué vamos a discutir si nos podemos agarrar a madrazos. ¡Ah! El güey de Arrecife. Ese güey. Ah, órale, no mames. Ese güey cocina. Ese gato le mama cocinar. Entonces, este, quería organizar una cena de, de Navidad. Pero la neta es que, mira, ya estamos a, ahorita ya es 6 de Diciembre. Y no, no nos hemos puesto de acuerdo. Entonces, yo creo que va a terminar siendo una cena de, de Reyes Magos o algo así. ¡A la madre! Este, pero, pero sí, también eso es un pedo, ¿no? Ya también luego, como que organizarse para hacer algo. Y especialmente, digo, si, si ya cuando eres adulto, ¿no? Y a lo mejor tus amigos están en otros lados y así. Está más cabrón para, para, este, juntarse. O sea, y luego la gente, pues, tiene sus morros y dicen, ¡ay! Es que, ¿sabes qué? Es que vamos a, nos vamos a ir a Cuernavaca para ver a la suegra y ya cuando te das cuenta ya estás solo, ¿no? Ya no hay con quién hacer nada. Ya todo el mundo tiene sus propios compromisos, ¿no? Y yo creo que también es cosa de que, como que se ha perdido un poco, tal vez cada vez más, las tradiciones. O sea, y la gente ya, pues, tiene otros planes, ¿no? Como tú dices, este, a lo mejor prefieren ir, no sé, irse a Oaxaca, ¿no? A pasar, este, a, no sé, a ver qué hay por allá durante... Tú, tú fuiste, ¿no? Un diciembre, me acuerdo. Sí, yo, yo generalmente estoy viajando en esas fechas y... Porque luego es la única oportunidad en la que varias personas tienen tiempo libre, ¿no? Exacto. Para viajar. Entonces, mucha gente dice, no, yo prefiero, pues, salir, ¿no? Salir de mi ciudad, por lo menos. O si se puede, del país a explorar el mundo, ¿no? En lugar de estar aquí con la piñata y el ponche. Y es válido, ¿no? Es válido. Sí. O sea, después de 30 años ya te empiezas a aburrir. Claro. De lo mismo y quieres, quieres explorar. Sí. Entonces, ahora sí que cada quien, cada quien sabe lo que hace con eso. Pues sí. Pero la neta es que, digo, si me invitan a una, sí voy a ir porque sí se me, se me antoja comer muñuelos. Si le caes. Sí le caigo. Este, por ahí unos tamalitos, tal vez. Pues sí, igual si hacemos una, igual le hacemos una microposada. Ándale. Ya que yo ande por allá. También. En el defectuoso. Que se arme. Podemos, sí, que se arme. Aunque sea con unas Big Macs y un, este, unos Starbucks, ¿eh? Unas Nochebuenas. Unas Nochebuenas ya es suficiente con eso. Suficiente. A huevo. Pero, pero bueno, pues a ver cómo nos van estas posadas que ya son en tres días, Héctor. Y a partir de, bueno, este episodio va a salir el 13 de diciembre. Entonces ya el 16, el jueves, ya empieza. Sí. Empieza el show. Pero bueno, pues muchas gracias a los que siguen escuchando eso. Probablemente les interesaba el tema de las posadas, de las festividades navideñas aquí en México. Y bueno, les recuerdo que si les gusta este contenido, no, por favor, no olviden dejarnos una reseña. Ahí en Apple Podcasts, antes iTunes. Y muchas gracias a la gente que nos ha escrito reviews. Nos ayuda mucho. ¿Para qué? Para que nos recomiende el algoritmo. El dichoso algoritmo, ¿no? Nos recomiende a otras personas. Y qué más, Héctor, ya para irnos a comer un poco de puñuelos. Pues también pueden entrar a nuestra página web, que es noaitospodcast.com. Ahí, pues, hay varias secciones, ¿no? Donde pueden contactarnos, tal vez para tomar una lección con nosotros. A empezar, tal vez, el año nuevo tomando clases de español. También pueden checarnos en YouTube. Ya saben que ahí tenemos los videos de estos episodios. Y también tenemos otro contenido. Este, la mercancía. Y también, pues, si le pueden dar like a nuestro canal. Si pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Se lo agradeceríamos mucho. Así es. Así es. Muy bien. Pues, muchas gracias por oírnos de nuevo. Y ahí la vidrios, ¿no? Ahí nos vemos. Órale. Bye. Bye.